hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí presente pues ahora los voy a llevar a conocer un gualdos que pusieron acá por la casa de todos ustedes miren aquí pasa el metro es el metro que va para pantitlán ok entonces este es el metro elevado es el que va para pantitlán es la línea café si ustedes quieren venir a visitar este gualdos está a dos cuadras del metro puebla ok a dos cuadras del metro puebla a la altura del metro elevado entonces pues vamos vamos a conocer esta tienda es la primera vez que también yo la voy a conocer y más o menos les estoy haciendo esta toma para que más o menos vayan viendo por dónde es aquí va el de regreso este va para pantitlán ahí está el metro y miren en frente de lo que es el frente en frente del metro está la tienda gualdos así como se los estoy mostrando aquí miren aquí está enfrentito está gualdos así que vámonos vamos a conocer esta tienda a ver qué tanto que tanto nos ofrece acuérdense que hay que estar buscando precios calidad y cantidad así que empecemos vámonos 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 pues miren me gustaron estos frasquitos veo que es como para veladoras están muy bonitos yo cuando recién conocí gualdos que hace muchos años hace como 30 años todo lo daban a 11 pesos no sé si recuerdan ustedes por ahí si tuvieron alguna vez un gualdos en su localidad daban todo todo a 11 pesos pero pues obviamente no había tanta variedad como ahora le metieron a esta tienda tenía ya mucho de hecho aquí en la ciudad de méxico ya casi no he visto gualdos y pues viniendo aquí a la altura del metro puebla pues vi que abrieron este nuevo y pues me vine a dar una vueltecita y siento que si tiene buenos buenos precios y buenas cosas para pues para el hogar aquí les estoy haciendo unas tomas de las de los cestos para ropa los botes para la basura estas me imaginaba yo que eran macetas pero no son cubetas a 49 pesos me gustaron me quise llevar una rosita estaba yo pagando con uno de a 200 pesos pero que no tenían cambio entonces ya no me la lleve entonces yo creo que después voy a regresar por ella pero se me hizo muy buena estaba muy duro el plástico y siento que si duran así que pues aquí les doy una muestra de lo que esta tienda nos ofrece ya que siempre andamos buscando que comprarlo lo necesario para el hogar más que nada y estas cajitas a mi se me hacen bien prácticas para estar guardando ya sea los hilos o las sopas en la cocina cualquier cosa que se preste verdad y pues ya pasando la temporada de noviembre y diciembre nos sirven las cajitas este rositas que acabamos de pasar miren también están muy bonitos todos estos botecitos ya sea infantiles o para la cocina o para el baño me gustaron este tipo de modelos como no sé como diamantes se veían muy bonitos y pues aquí también hay gran variedad de botes canastos estos de todo lo que buscó yo vi que está muy grande esta tiende tienda perdón y pues tiene mucha tiene mucha variedad me gustó mucho entonces un día de estos volvemos a regresar porque si nos ofrece tanto calidad como cantidad entonces me gustaron los precios no están tan altos y pues tiene de todo ahorita les voy a seguir mostrando todo lo que tienen miren vasos este para los hielitos bandejas acuérdense que siempre nos andamos comprando todo esto para poder guardar las cosas la comida etc y pues también estaba viendo yo una variedad de toppers les comento que bastante grande que está esta tienda yo la anteriormente las que había yo conocido estaban muy chicas pero esta sí está súper grande nos ofrece hasta juguete tanto para niña como para niño y también muy económico entonces pues aquí aquí están los juguetitos para los niños yo pienso que este tipo de tiendas se presta más que nada para que uno compre pues de lo necesario porque ahorita les voy a mostrar que hasta ropa hasta ropa me tope con ropa venden ropa para la cocina para el baño juguete ahorita también habían metido cosas navideñas pero tiene de todo tiene de todo hay también viste que vendían este tipo de despensa entonces lo que son los jugos el arroz el frijol el aceite muy buenas cosas pero bueno y pues miren aquí me gustaron también estas bolsitas para regalo ahorita que se vienen puras festividades verdad y o para un cumpleaños o para algún festejo que vayamos a hacer pues ya corremos a waldos por por lo necesario y también lo que me gustó es que vendían peluches miren qué bonito el peluche y yo no sé ustedes verdad pero si los hemos visto en otros lados están luego muy caros y cualquier peluche que nos gustara de aquí 99 pesos y yo dije están muy bien entonces no se me hicieron muy caros y les comento se ven de buena calidad entonces están muy bonitos les comento que pues uno puede venir aquí por el regalo de la niña el niño o hasta para uno verdad estos también que son para el cuello para descansar el cuello vi muchas cosas muy bonitas bonitas y necesarias también miren yo no conocía este jabón y eso era lo que también estaba viendo acuérdense que luego muchas veces no nada más pues hay que guiarnos por el jabón de marca verdad muchas veces hasta vemos otro tipo de jabones que ni siquiera conocemos y que son de otras marcas y que también salen buenos entonces hay que estar probando todo esto que venden ellos entonces nada perdemos verdad muchas veces a la mejor hasta lo que no es conocido es bueno entonces aquí para que vean qué tipo de jabón ellos venden que es de polvo y pues por lo que vi nada más había de estas bolsitas este azules y las bolsitas rositas no había otro tipo de jabón nada más están vendiendo este y pues por 59 pesos pues está bien y no sé si ustedes conozcan estos cuadritos también son muy buenos para que los pongan ya sea en el área del niño o pues también los podríamos poner casi casi como tapetito para al lado de la de la cama de nosotros para que nos podamos parar y no esté tan frío está muy bonito los materiales bueno yo les comento ya tenía mucho que no veía un gualdos veo que está muy bien surtido estoy grandísimo miren aquí les estoy haciendo una toma de que también hay pasillos de despensa está muy grande y yo creo que máximo ha de tener como unos 10 pasillos de todo está muy grande esta tienda miren aquí está el frijol las galletas el azúcar y miren también venden unas maletas bien bonitas y tampoco tan caras no sé para ahorita que de repente luego se va uno de viaje en este diciembre o cualquier día que se te ofrezca salir miren también aquí les comento están tanto a las cosas navideñas los arbolitos chiquitos había puro arbolito chiquito no había grande y pues también aquí están todo lo que es papelería también venden papelería que son lápices plumas hojas cuadernos o más plumines colores pinceles de todos ahora sí que vendían de todo por eso les comento que en vez de ir rápido a la tienda yo creo que al gualdos porque ahí vi que había de todo miren estos arbolitos que me tope también muy bonitos nada más había de esos tamaños y de esos colores pero muy buena tienda así que pues espero que te haya gustado este vídeo y que más que nada yo te estoy compartiendo que se abrió acá en la ciudad de méxico y miren aquí está la ropa y nos vemos en un próximo vídeo espero que los precios que hayas visto aquí pues sean más o menos los mismos que estés haciendo allá en tu localidad muchas gracias por haberme acompañado espero que pues te haya gustado de alguna manera la información que te estoy compartiendo gracias bendiciones a todos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye